Música Lo que buscan estos comerciantes es ser incluidos en el plan de desarrollo municipal para que beneficie tanto a venteros ambulantes como los de la periferia y centros comerciales populares. Que nos corresponde a nosotros como centros comerciales. Una de las cosas que se ha planteado era que alrededor de los centros comerciales no se instalaran venteros ambulantes y como no hay control ellos se instalan. Al desplazamiento de los comerciantes regulados y la falta de control se suma que cerca de 300 vendedores que fueron desalojados hace casi dos años de las plataformas A y B del Bazar de los Puentes aún no son reubicados. Hay mucha enfermedad, hay mucha contaminación, se nos han muerto 11 personas y en este momento tengo otra hospitalizada. Mucha gente que está sin empleo, demasiado, bregándose a conseguir por ahí dónde trabajar y con qué trabajar y no tienen. Los integrantes de las 25 asociaciones de comerciantes piden que haya regulación y que los dejen trabajar tranquilos pues consideran que en las calles están a la deriva. Si no que tienen que estar huyendo, huyendo. Gracias. Gracias. Gracias.